Hola que tal amigos de Noticias de Última Hora y a todos nuestros seguidores en Latinoamérica. Nos encanta estar con ustedes llevándoles la información de primera mano de lo que acontece en Venezuela, en Estados Unidos, en Colombia y todo el mundo. Gracias por el apoyo dándole like a este contenido y compartiéndolo con tus contactos. Y tiene también vínculos con el cartel de Sinaloa y tiene también vínculos con redes de narcotráfico en Irán, en Turquía y en otros países de Europa y de Asia. Que lo que hay en Venezuela es una narcodictadura. Son grupos orgánicos y articulados al ejército de Colombia, al gobierno de Iván Duque. En este segmento informativo hablaremos muchísima atención de las nuevas órdenes que ha impartido Nicolás Alafán para resguardar la seguridad en la zona de Apure. Grupos articulados, algunos de sus mandos han estado trabajando para el ejército de Colombia muchos años. Se visten de guerrilleros para servir sencillamente a las rutas del narcotráfico. Así como también se ha conocido, el padrino López dijo en las últimas horas que se creará una nueva SODE en Apure, que hará frente a los grupos insurgentes colombianos. Tercerizada por Colombia con una estrategia clara, tercerizando sus grupos que se han fragmentado en no sé cuántos, etc. En video, Alafán comete un error y muestra el material incautado con insignias de las FARC. Ahora realizando un fuego de castillería contra estos grupos estructurados de delincuencia organizada. Nicolás, por su parte, ha dicho que hay que tener cero tolerancia con los grupos irregulares colombianos. Y el llamado del mandatario Nicolás a todos los milicianos a unirse en Alafán para proteger la zona de Apure y la soberanía de Venezuela. Por su parte, Diosdado Cabello arde con las redes. Ya les contamos de qué se trata. Nicolás puso nueva cuarentena radical en Venezuela por aumento de casos de la nueva enfermedad. Diputados de la Unión Europea abogan porque Estados Unidos saque de la lista de los países que apoyan el terrorismo a Cuba. Candidata socialista en Perú demostró su simpatía a Nicolás Maduro y ahora lo llama dictador. Yo siempre dije lo que opinaba en el momento en que las cosas ocurrían. La situación en Venezuela se fue agravando cada vez más y hubo momentos donde claramente ya estábamos en una dictadura. Yo he opinado en función de lo que he identificado. Y el gobierno de la isla de Taiwán dio a conocer un nuevo ingreso de aviones a su cielo en las últimas horas por parte del dragón rojo. Ya los ponemos en contexto de lo que está aconteciendo en el mundo. Recuerde darle like a este video y compártelo con sus contactos. Y recuerde suscribirse a nuestro canal. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de última hora y se mueven bastante las informaciones desde Venezuela. Atención, allí continúan las escaramuzas entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y los grupos irregulares colombianos. Y los denomina el dictador como Gría Colt. Efectivamente se ha conocido en las últimas horas un video donde integrantes de la CEOFAN se refieren así a los grupos que están enfrentando en el estado de Apure. Y tal parece que la hipótesis que manejan los analistas internacionales y medios como primer informe es todo obedece a que Nicolás puso todo el aparato militar que maneja para reprimir a una facción de las FARC. Que no se quiso quedar al mando de las órdenes de Iván Márquez quien comanda la segunda marquetalia grupo de las FARC. Y según lo que dice el diario Monitoreamos, divulga un artículo en donde da cuenta el presunto error que habría cometido la jefatura comunicacional de los militares venezolanos. Y es que muchísima atención amigos, tal parece que en este archivo fílmico que fue difundido por el mismo comando operacional de la Fuerza Armada Bolivariana, dejaron ver varias insignias de la guerrilla de las FARC. Y esto sería parte del material que fue incautado en el conflicto que se libra hace varios días en el estado de Apure. En el video habla Leonardo Bello, comandante de la zona de defensa integral en Apure, quien explica que están llevando a cabo operaciones de artillería contra estos grupos estructurados de delincuencia organizada. En este momento cuando aparecen las insignias de las FARC en el video, aunque Nicolás niega llamarlas por su nombre, esta sería la tercera vez que el Seofán y su jefe Remigio Ceballos hacen referencia a las FARC en este conflicto que se da en Apure. En las últimas horas se conoce de un hecho desafortunado, en el que cayeron dos militares en una situación accidental mientras operaban equipos de artillería. Pero cada día que pasa las cosas se ponen más complicadas para los grupos de las FARC que se enfrentan a las autoridades venezolanas por el control del territorio en Apure. Nicolás en las últimas horas le ha pedido a sus fuerzas de seguridad cero tolerancia con estos grupos irregulares que están instalados en Apure y también con quienes están aliados en las milicias para eliminar lo que dice presencia de grupos llamados por el gobierno también paramilitares armados en el territorio bolivariano. Pese a que Nicolás les indican de que es permisivo con la influencia de paramilitares y de narcos en Venezuela, y a la vez está acusando Nicolás al gobierno de Iván Duque de crear un plan para llevar situaciones de caos en el estado de Apure, frontera con Colombia. Y dice que estos grupos irregulares serían parte de esta estrategia y también señaló varios operativos que han llevado a la captura de varios integrantes de las disidencias y pidió ayuda a la comunidad europea para poder quitar artefactos que fueron sembrados y podrían causar daño a los militares y a los mismos ciudadanos. Es por eso que también el dictador convocó a los milicianos para liberar al estado de Apure de estos grupos que han alterado la tranquilidad en este sector y todo indica que se unirán a los operativos que adelantan los miembros de la fuerza pública a los grupos rebeldes colombianos de las FARC. Y es así que Nicolás vuelve y reitera, cero tolerancia con estos grupos que, a juicio del mandatario, son enviados por el presidente Duque a generar caos en la zona. Y de otro lado, en las esferas del chavismo, tal parece que el segundo al mando en Venezuela, hablamos de Diosdado Cabello, se fue el lance en ristre en contra de quienes se ofanan por los hechos que están aconteciendo en la zona de Apure. Y en Twitter dejó entrever su alteración por los comentarios, al parecer de quienes son opositores al gobierno chavista y de colombianos que se alegran por los hechos acaecidos en Apure. Los mandó al carajo y señala a Duque de estar detrás de esta arremetida. Este es el mensaje que dejó Diosdado en Twitter en las últimas horas. Para aquellos que andan felices celebrando la arremetida de grupos circulares promovidos por el naco gobierno colombiano y que apoyan estas acciones y que andan alegres por la arremetida a nuestra fan, Cerebre B. Váyanse en al carajo que nosotros venceremos. Sentenció. Pero atención amigos porque hay mucha más información de Venezuela hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora para ustedes. Vamos a hablar del Padrino López que ha anunciado la creación de una nueva ZODI que será instaurada en el estado de Apure. Y según las palabras del jefe al mando de la fuerza militar venezolana, este sector de Apure lo van a limpiar del todo. Así lo anunció el 5 de abril el ministro de la defensa dando a conocer que se va a crear este comando especial militar en esta zona fronteriza con Colombia. El ministro de la defensa general Vladimir Padrino dijo que la llamada zona operativa de la defensa integral o conocida como ZODI tendrá carácter temporal y va a operar en el estado de Apure y donde se han producido los operativos contra los insurgentes desde el 21 de marzo. El Padrino López no dio detalles de cuántos militares van a integrar esta nueva unidad y solamente agregó que contaría con todos los equipos y hombres que necesitarán para atender al menos 3 de los 7 municipios de Apure en los que regirán restricciones en el horario del transporte y del comercio. Agregó que hasta ahora han caído 8 militares venezolanos, 34 han resultado con lesiones de consideración, mientras 9 integrantes de estos grupos ilegales fueron abatidos, 33 siendo procesados por las autoridades de Venezuela. Y esto se le ha convertido literalmente en un grave problema al gobierno chavista porque los grupos en el sector de Apure se la han declarado al afán. Y no se van a dejar sacar tan fácil del terreno para que sea entregado esta zona a la facción de Iván Márquez en la segunda Marquetalia. Pero el Padrino dijo lo siguiente. Esto lo vamos a limpiar por completo, de extremo a extremo, centímetro a centímetro. Nuestro comandante en jefe ha ordenado la activación de la Operativa de Defensa Integral Temporal Especial, dijo el ministro. De otra parte, prolongó la cuarentena radical en el país petrolero y ordenó reforzar los controles por el índice creciente de las estadísticas de la nueva enfermedad donde se ha conocido el aumento de nuevos casos y por eso ha decidido, con todo su gabinete, aplicar la cuarentena radical por 7 días para reducir el aumento de estos casos. Y esto también incluye los refuerzos de los organismos de salud en la zona fronteriza con Colombia y Brasil y en su alocución dijo que el pueblo colombiano está huérfano y no tiene un gobierno que lo acompañe. De otra parte, muchísima atención porque se ha conocido desde la Unión Europea que hay lobby con el gobierno de los Estados Unidos. Esto es una colusión de los socialistas para que se excluya a la silla de Cuba que preside Miguel Canel de la lista de los patrocinadores del terrorismo y por supuesto en la isla están celebrando esta decisión y el apoyo de los diputados socialistas que están en favor de esta solicitud en el Parlamento Europeo. Así, lo dio a conocer Javier Moreno Sánchez, presidente de la delegación socialista de España en este legislativo europeo. Y al parecer, Borrell no fue indiferente a esta petición de los parlamentarios socialistas y dejó ratificado que la Unión Europea mantiene su apoyo a la delegación del ELN que permanece en Cuba a pesar de los fracasos de las conversaciones. La respuesta favorable de Borrell se da luego de reconocer el pasado 10 de marzo que se han cometido errores en la delegación de la Unión Europea en Cuba comandada por el cuestionado Alberto Navarro. Y cabe recordar en esta entrevista que fue concedida por el embajador de la Unión Europea en Cuba en donde declaró al portal de noticias Cubanet que él no creía en Cuba que existiese una dictadura. Y la celebración en la isla pues por supuesto no se hizo esperar por parte de la dictadura castrista quien ha celebrado la posición de Borrell. Según analistas internacionales, Cuba siempre le ha tendido la mano a grupos al margen de la ley y está involucrada en la influencia de países como Venezuela quien a través de su aparato de inteligencia ha infiltrado las fuerzas militares y de seguridad nacional del país petrolero con el objetivo de ayudar a la permanencia del poder de Nicolás Maduro y de su dominio en la nación. Y según los analistas es condescendiente con organizaciones narcos como la segunda Marquetalia en la frontera. El aparato de inteligencia y seguridad cubano se ha infiltrado en las fuerzas militares y de seguridad del país petrolero. Así ayudarán a Nicolás Maduro a mantener su dominio sobre el pueblo, todo mientras permite que operen estas organizaciones al margen de la ley. El apoyo del gobierno cubano a los disidentes de la FARC y al ELN también continúa mucho más allá de las fronteras de Cuba. El apoyo del régimen castrista a Maduro ha creado un ambiente de permisividad para que los terrestres internacionales vivan y prosperen dentro de Venezuela. De otro lado, en Noticias Internacionales hoy, muchísima atención. En Noticias de Perú les hablamos de Verónica Mendoza, quien es candidata presidencial en este país y reconoció que el interlocutor de Venezuela es Nicolás. Eso lo dijo el fin de semana, pero en las últimas horas lo ha catalogado como un dictador. Sí, señores. Según la presa internacional, la candidata presidencial en Perú, hablamos de Verónica Mendoza, al parecer cambió de posición sobre lo que piensa de Nicolás. Después de que dijo que va a legitimar a Nicolás y ahora lo llama dictador. La política cusqueña negó que esta opinión haya sido tomada recientemente por la campaña presidencial. Verónica Mendoza aseguró al medio Noticias RPP que claramente hay una dictadura en Venezuela. Es algo que hemos venido sosteniendo, dice ella hace tiempo. A medida que la situación se fue agravando, todos identificamos que hay una gran dictadura, una grave crisis política, económica y sanitaria. La candidata participó el viernes en un encuentro con la prensa extranjera y dijo que el interlocutor pálido de Venezuela era Nicolás Maduro. Además, criticó el desempeño denominado por el Grupo de Lima. En la práctica y en la realidad, Nicolás es el interlocutor con el que habrá que impulsar este proceso para poder salir de esta crisis. Juntos con convocar a todos los sectores de la oposición, había dicho Verónica Mendoza, pero ¿por qué habrá dado este vuelco? Ahora la duda surge sobre si Mendoza reconoce como una dictadura lo que ocurre en Venezuela, ¿su posible gobierno reconocerá de igual manera a Nicolás? Por esto, ahora lo está llamado dictadura, respondiendo a la interrogante del periodista Fernando Carvalho. Mendoza vuelve a decir que hay dictadura, pero niega sus intenciones de reconocer a Nicolás como el interlocutor válido en el conflicto. La candidata presidencial de Juntos por Perú insistió que la dictadura y la corrupción que viven en Venezuela deben ser superadas en diálogo con todos los países de la región, lo cual es permite contribuir en la búsqueda de una solución de canales democráticos. La candidata de izquierda peruana promete llevar adelante este proceso para renovar la constitución del Perú, la misma estrategia que se repitió en varios países latinoamericanos desde la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela. La candidata presidencial ya recibió el apoyo de Evo Morales, quien apuesta por ella para las presidenciales peruanas. Sin embargo, Mendoza ha logrado mantener la distancia, pese a ser una constante participación de foros y debates organizados por señalados líderes de la izquierda continental. La dictadura venezolana no ha hecho mención alguna de Verónica Mendoza, probablemente saben el efecto que tendría sobre la campaña en Perú. De otra parte, en noticias internacionales hoy se ha conocido en las últimas horas de una nueva incursión de aviones del Dragón Rojo en zona conocida como de defensa de la isla de Taiwán. El Ministerio de la Defensa de Taiwán declaró el 5 de abril un nuevo ingreso de la Fuerza Aérea de Xi Jinping en la zona de identificación de defensa aérea de la isla, compuesta por ocho aviones y otros dos de operativos a gran escala, uno de los cuales sobrevoló el estratégico canal Bashi. Taiwán, reclamado por el gobierno de Xi Jinping, se ha quejado durante los últimos meses de repetidas misiones de la Fuerza Aérea cerca de la isla por parte del gobierno del Dragón Rojo, concentrada en la parte suroeste de su zona de defensa aérea cerca de las Islas Pratas controladas por Taiwán. A finales del mes anterior, Taiwán informó que 20 aviones del país de Xi Jinping estuvieron involucrados en una serie de ingresos al cielo soberano de Taiwán. En el último incidente, el Ministerio de la Defensa de Taiwán dijo que estaban involucrados cuatro casas J-16 y cuatro G-10 de la Fuerza Aérea de Xi Jinping, así como un avión de alerta temprana y un avión antisubmarino, el último de los cuales voló hacia el sur de Taiwán a través del canal Bashi que conecta el Pacífico con el mar de China Meridional. La Fuerza Aérea de Taiwán envió una patrulla aérea de combate para advertir al avión de Xi Jinping que se alejara, agregó el ministerio. Si bien no hubo respuesta inmediata del Ministerio de la Defensa de Xi Jinping, los vuelos coincidieron con otras actividades militares por parte del Dragón Rojo hacia el norte de Taiwán. El Ministerio de la Defensa de Japón dijo el 4 de abril que el portaaviones Shino Liao Nin, acompañado por barcos de escolta, habría transitado por el estrecho de Miyako en el camino hacia el Pacífico, aunque la Fuerza Aérea del país de Xi Jinping no ha sobrevolado la propia Taiwán. Los vuelos han aumentado la presión, tanto financiera como física, sobre la Fuerza Aérea de la isla para garantizar que sus aviones estén preparados para partir en cualquier momento en los que los funcionarios de seguridad describan como un conflicto de desgaste. El régimen que comanda Xi Jinping ve a la isla de Taiwán democrática como su propio territorio y no han renunciado al uso de la fuerza para poner a la isla bajo su control. Si bien la Fuerza Aérea de Taiwán está entrenada, está eclipsada por el gobierno de Xi Jinping. ¿Ustedes qué opinan? Llegamos a la parte final amigos de este video. Los invitamos a darle like, a comentarlo, a suscribirse a nuestro canal y obviamente activar la campanita roja de notificaciones. Un abrazo a todos los países que nos ven a través de nuestro canal. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.